Los detenidos por la corrupción urbanística en la operación Pretoria declaran ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Los ocho arrestados en Cataluña fueron trasladados a Madrid ayer y esta mañana han llegado en un furgón de la Guardia Civil hasta el Juzgado. Uno a uno han ido bajando del vehículo y recogiendo su equipaje metido en esas bolsas azules. Entre ellos están los antiguos altos cargos de la Generalitat, Masía Alavedra y Lluís Prenafeta y el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. También han llegado a la Audiencia Nacional otras tres personas vinculadas al Ayuntamiento y dos empresarios de la construcción. En la misma operación fue detenido ayer en Madrid otro empresario que también declarará ante Garzón. A todos ellos se les imputan delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.